Yo sé que no andas sola, y que no ves ahora Para escaparte y volverme a ver Yo soy el que te devora, conmigo te moja todo Enrolemos y la pasamos bien Sabes que nunca me equivoco, sé muy bien lo que te voy a hacer El rompe alante con excusa, y yo te rompo en el hotel Tú me dices yo voy del camino, acelero de cero a cien Yo teño que vos se precisa, pa' que la, que la pases bien Esto es un secreto de loco, y tú lo guardas también No digo nada tampoco Yo sé que no andas sola, y que no ves ahora Para escaparte y volverme a ver Yo soy el que te devora, conmigo te moja todo Enrolemos y la pasamos bien Pasarla bien, fumamos y de una nos ponemos bien Bajo perfil calladito, comernos siempre es divertido Ve, junto y aparte, conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!